Con el propósito de elegir a los 300 pacientes que serán beneficiados con cirugías de cataratas gratuitas, la Asociación Ale llevó a cabo valoraciones con el apoyo de autoridades de la Secretaría de Salud y del DIF estatal. La presidenta y fundadora de Asociación Ale, Adriana Castro de Alverde, informó que desde el pasado miércoles 31 de mayo se inició la etapa de revisiones en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro. Refrendó su agradecimiento a Fundación Cinépolis por su apoyo a través del programa Del Amor Nace la Vista, al DIF estatal que dirige la presidenta Kar Herrera de Jury, porque con su colaboración se logró por segundo año consecutivo aumentar en un 50% el número de cirugías, ya que de 200 que se hicieron en los últimos años, en 2022 y 2023 se pudo llegar a las 300 operaciones. Agradeció al CRIC por las facilidades que les brindaron y a Optavision por la empatía y gran trabajo médico que realizan de forma voluntaria año tras año. Recordó Adriana Castro que esta campaña de cirugías gratuitas de catarata se realiza cada año con la intención de devolver la vista a personas de bajos recursos económicos y que requieren de este apoyo para hacer una vida más normal. Noticias RTQ, Isabel Tierra Fría. Gracias.